Nos encontramos en las oficinas principales del Centro de Investigación y Transferencia en Tecnología y Estrategias para el Desarrollo, que es un centro de investigación de la Facultad Regional Córdoba, de la Universidad de Tecnología Nacional. Yo soy el ingeniero Marcelo Tabela, director del centro, y si bien es un centro de reciente formación, bastante Nobel, porque se aprobó a fines del año 2016, las líneas de trabajo en que venimos trabajando son líneas que desarrollamos desde hace ya aproximadamente unos 20 años. La primera tiene que ver con el desarrollo industrial sostenible y la segunda tiene mucho más que ver con los factores energéticos, inicialmente eficiencia energética y luego la introducción de las energías renovables a través de distintas estrategias. El objeto fundamental de nuestro centro es revalorizar la mirada tecnológica en las políticas públicas, articular tanto al sector público, el sector privado, empresarial, nuestro sector académico y también los actores de la sociedad civil. Nosotros siempre hemos participado en mesas de gobierno con otras entidades como universidades y cooperativas en el tratamiento de los temas energéticos que actualmente son de suma importancia para el desarrollo de la provincia y del país. Nuestras líneas de trabajo en esas comisiones asesoras de políticas públicas fue trabajar, reglamentar y dar nuestra opinión transversal como universidad pública sobre energías alternativas, específicamente la fotovoltaica. Recientemente vimos nuestro generador solar, tiene una potencia instalada de 2 kilovatios aproximadamente, realizado prácticamente toda su estructura, su montaje por personal de nuestra facultad, es decir, no ha sido una instalación llave en mano, la hemos ido construyendo de a poco y al mismo tiempo se ha ido aprendiendo mucho sobre eso. Y aquí nos encontramos en lo que es una sala de control, que controla, monitorea todos los eventos que están sucediendo en ese generador solar y de ahí la llevamos a este instrumento o dispositivo, que es un dispositivo inteligente, que es el inversor que va a transformar esa corriente continua en corriente alterna, que es la forma apta para alimentar lo que sería una residencia domiciliaria. En este caso simulamos y estamos entregando energía desde ese pared solar hacia nuestro laboratorio de ingeniería eléctrica. Tenemos una ley provincial de generación distribuida, en la cual ya estaríamos en condiciones, ¿no es cierto?, de poder inyectar energía de origen renovable a la redistribución. Este es el lugar donde controlamos y analizamos los distintos eventos, donde tenemos nuestro historial, digamos, que a la teoría le sumamos la práctica y con ello hacemos conocimiento y eso nos ha servido, digamos, para colaborar con la reglamentación de esta ley. Esta mirada que tenemos nos permite trabajar tanto en dictámenes técnicos para las empresas para ser presentados ante organismos públicos como en los propios organismos públicos de los distintos niveles de gestión nacional, provincial y municipal. En tal caso, nosotros hemos participado de la relación latinoamericana de gobiernos intermedios a nivel latinoamericano, estamos participando de la Federación Latinoamericana de Gobiernos Locales, Municipios.